El 23 de junio Se entraron a una cantinada y a copas se tomaron En bromas y borracheras más de donde se lastimaron El tancoma no la tomo cerca, en caer los dientes no Me empujo a tomar el cuello ni a platicar como aliente De consenso el ruido pasa con la pistola en la mano Si podemos morir más mal después, moriremos temprano Le contestó Feliciano y yo, le trajo con toda mi alma Por que me lo han informado que es tierra de la palma Se fueron desmargando cor, mandó en su chiquero cor Que estaba traspasado con una laga de acero Y entonces llegó su madre, sus dos se entrevenció con Antean y preguntaba, señores, ¿quién lo mató? Le contestó Feliciano, señores, ¿quién lo mató? Vengo a perder el tiempo ya, con su ser su merced Vuela y vuela, palomita, vuela por todo el solciano Sabe la pisana en la palma que lo mató Feliciano ¡Gracias!